Tengo que te volte... Venimos con la trenza, verijaje en el peinco Ya me desesperó tu breñero, a ver... Pues no... Te la voy a meter Y la vieja hace pinche cuadro, me encantan... ¡No! ¡No! ¡Aquí no! ¡No! Y según ellas forcejean Hay mujeres que les existe ese forcejeito... Porque como que tienen esa fantasía de ser violadas... ¡Ay! ¡Me van a violar! ¡Ay! ¡Qué emoción! Y aunque haya gente que no pueda tomar duro ese comentario Sé que están de acuerdo que... Es cierto, hay mujeres que se excita eso Si hay mujeres que las excita la idea de ser asesinadas... Está uno cogiendo y... Puta... ¡Sí! ¡Ahórcame! ¡Eh! ¡Ahórcame! ¡Ahórcame! ¡Tu mano! ¡Tu mano! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Más! ¡Mmm! ¡Más! ¡Ah! Y hasta que sientas que no se mueve... ¡Ah! ¡Ya las sueltas sin estar atrás de las manos! ¡No! ¿Por qué no regresa la sangre a donde debe ir, no? ¡El cerebro! La vieja de la exona... La vieja de la exona... ¡Ah! ¡Ah! Y ya acabó... Y se vino con madre... Porque sintió donde... La pinche calaca se la llevaba... ¡Ah! Pero si no ha sido por eso... No se viene así... O sea... ¿Qué le vamos a hacer? ¿Quién tiene la culpa? ¡Yo! ¡Ey! ¡Ey! Hay personas que les gusta... La violada... La asesinada... Hay gente de todo... No pasa nada... Pero bueno... Este... Les digo...